Espectacular trabajo de dorsales Miren lo que son esas escápulas Como rotan, muy buen laburo 4 series de 12 repeticiones Para una mujer es demasiado, muy buen laburo Espectacular, rompiendo el hielo Vamos nena, arriba Vamos arriba, Steffi, dale, dale Que termina el entrenamiento Buen laburo de posteriores También ahí se muestra el acro Las escápulas Buena espalda Buena performance, excelente Steffi Vamos Seguimos con trabajo de patada ahora Son 20 repeticiones Por cada pierna Elevación de patada hacia arriba de burro Y hacia afuera Una con cada pierna, vamos Espectacular Steffi Lindo ejercicio para empezar la semana Después de una semana bastante vaga La gente, hay que volver a entrenar gente Empezamos con la patada de burro Acá es Steffi Volviendo al ruedo Muy bien, buscando esa nueva Performance Como siempre digo, lo mejor